... Muy buenas noches queridos espectadores, retomamos el pulso político a estas elecciones que ya se vienen a la vuelta... ...de la esquina las tenemos, esas elecciones nacionales, aunque yo vengo repitiendo y una y otra vez... ...las nuestras son las locales, es mentira, es mentira, obviamente es mentira... ...porque está claro que todo influye en cómo van a funcionar nuestros municipios... ...cómo va a funcionar nuestra comarca de la Sierra de Cádiz... ...y por eso hicimos una programación especial en las autonómicas, incluso con un debate entre candidatos... ...algo similar haremos en estas nacionales, aunque la Semana Santa de por medio nos hará tomarnos un respiro... ...aprovecho para recordaros, Semana Santa en directo de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...sólo la podéis ver aquí en Canal Sierra de Cádiz, ya estamos trabajando en ello... ...yo aprovecho y meto la cuñita publicitaria también... ...y además después tendremos las municipales, pero ahora la que nos toca... ...o la que vamos a tratar de prestar un poco más de atención es a las elecciones nacionales... ...ya hemos tenido algunos candidatos que forman parte de nuestras listas... ...tanto al Congreso como al Senado, algunos de ellos de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y hoy vamos a recibir a una candidata de una formación en auge... ...como es Ciudadanos, que sin ir más lejos, ya en el Parlamento de Andalucía... ...pues han cogido un peso tal que forman parte del nuevo equipo de gobierno... ...y con motivo de las elecciones autonómicas, yo lo recordaba en la previa de la entrevista con ella... ...ya recibimos nosotros a Mari Carmen, que viene del mundo del autónomo... ...con lo cual ya está acostumbrada a echarle horas a esto... ...Mari Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Decía yo, vienes de unas autonómicas en las que tuviste un papel relevante... ...de hecho eres parlamentaria andaluza actualmente... ...y lo conseguimos. Y ahora llegan las nacionales y ahí vas, Mari Carmen al Congreso. Y ahí voy, sí, la verdad es que estoy muy contenta... ...tuvimos unos resultados en Andalucía fantásticos... ...un trabajo enorme de todos los compañeros, de todos los afiliados... ...de nuestro candidato número uno, Sergio Romero... ...un trabajo que no solamente en campaña, porque el trabajo real de nuestra política real... ...durante toda la legislatura, que eso lo hizo él solo en la provincia de Cádiz... ...y ahora ya somos tres en la provincia de Cádiz con unos resultados fantásticos... ...y ahora a seguir, porque de Andalucía hay que hablar también en el Congreso de los Diputados y de Cádiz. No nos vamos a adelantar nada, hay que ir a las elecciones... ...pero bueno, por la posición que lleva Mari Carmen en las elecciones al Congreso... ...la número uno de la formación por la provincia de Cádiz... ...y atendiendo al movimiento que hay, las encuestas, la evolución que se va viendo del partido... ...todo hace apuntar que vas a pasar de Sevilla a Madrid en nada. En poco, sí, bueno, en principio nos gustaría esperar a las elecciones... ...porque también hay que esperar, pero sí que es verdad que en la antigua legislatura... ...en la pasada legislatura ya había un parlamentario por Cádiz... ...así que en teoría tendría que haber al menos uno. Claro que sí, Javier Cano creo que era el compañero. Javier Cano, el compañero. Intensa la vida política es una cosa, lo que Mari Carmen Martín está viviendo es otra. Yo decía, viene del mundo del autónomo, los recuerdos, vinculada al sector del vino, ¿no? Sobre todo, bueno, te has hecho una trabajadora autónoma dentro de lo que cabe... ...en cuanto a intensidad, a trabajos, a horarios, ¿no? Porque encadenar campañas, siendo protagonista, formar parte del Parlamento... ...ahora candidata al Congreso, entiendo que esto debe ser poco menos que una locura, ¿no? Sí, pero la verdad es que lo bueno de esto, y siempre lo digo, es que no estamos solos. Si estuviéramos solos sería una auténtica locura. Bueno, trabajamos en el Parlamento primero con los compañeros, que estamos muy arropados... ...y después tenemos un estado maravilloso, un equipo de prensa fantástico, que nos tienen arropados. Los afiliados nos apoyan muchísimo, y por supuesto un equipo de candidatos... ...que tanto para el Congreso como para el Senado somos un equipo... ...y cuando necesitamos apoyo, damos apoyo. Así que es duro, va a ser largo, pero es muy motivante, porque ya hemos conseguido un cambio en Andalucía... ...y en España también vamos a conseguirlo. En la anterior entrevista que hacíamos con motivo de las elecciones autonómicas... ...hablamos mucho de eso, del trabajador autónomo, de las necesidades... ...pero en el fondo esas políticas normalmente se articulan más desde Madrid que desde la comunidad. No sé si personalmente se sentiría más realizada al poder trasladar esas inquietudes... ...que nos hablaba en Madrid y no en Sevilla. La verdad es que ya en Andalucía, que llevábamos en el programa ampliar la cuota de autónomos, pues lo hemos conseguido. En Andalucía ya se ha conseguido que el autónomo tenga una tarifa plana para comenzar mayor de la que existía. Logramos ampliarla 12 meses y ahora ya se va a ampliar a 24. Pero sí que es cierto que hay que tomar otras medidas, por ejemplo en el mundo rural, en la agricultura, ganadería. Nosotros queremos también establecer ahí una ayuda a los autónomos y a los emprendedores. Y eso sí lo podemos hacer desde el Gobierno Central, desde el Congreso. Apostamos porque existe una cuota súper reducida para jóvenes menores de 30, para mujeres en el mundo rural, para que puedan emprender. Porque ya sabemos que hay muchas personas con muchas ideas, con muchas iniciativas y creemos que el mundo rural es importante fomentarlo. Y ahí estará también nuestro trabajo por el autónomo, que no vamos a abandonar, ni mucho menos. Vamos a intentar también que estén más cómodos en el ejercicio diario, con ese pago de IVA de facturas impagadas, que tanto ha pesado a pequeños autónomos y que ahora nosotros llevamos en el programa para estas elecciones generales, que ese autónomo no tenga por qué adelantar el IVA de una factura impagada. Y crear mecanismos para que también la persona que es deudora haga frente a ese IVA. Y creemos que son medidas que lo que hacen es hacer respirar al autónomo, que el autónomo sienta que estamos al lado y no frente a él, que es lo que hemos estado viviendo durante tanto tiempo. Y sobre todo, que estas medidas que ya hemos conseguido con el Gobierno del Cambio en Andalucía, las tengamos todos los españoles. Porque en España tenemos que ser todos iguales y eso es lo que queremos. Hacer lo que ya estamos implantando en Andalucía, llevarlo a toda España. En Andalucía hablamos de ese Gobierno del Cambio, en lo que tanto al final una formación como otra que forman parte de ese Gobierno coincidiste incluso en partes de los eslóganes. Ambos prometíais el cambio. ¿Se ha podido materializar mucho cambio a estas alturas, ya que Mari Carmen lo vive desde el Parlamento? ¿Es muy evidente ese cambio? ¿Es un proceso que se ha iniciado, pero son 40 años casi, y tendrá un proceso largo o va a ser palpable muy rápido? Ya es palpable. Es palpable sobre todo en todo lo que he referido a auditoría. A ver, cuando hemos llegado a ese Gobierno socialista, 37 años en Gobierno, y hemos levantado las alfombras, lo decíamos en campaña, pero es que lo hemos hecho en realidad, hemos encontrado, la verdad, muy malas noticias para Andalucía. Hemos encontrado listas de espera que estaban escondidas, hemos encontrado presupuestos sin ejecutar, presupuestos y ayudas que vienen de la Unión Europea, por ejemplo, para agricultores sin ejecutar. Hemos encontrado ayudas a la dependencia sin ejecutar, personas que han fallecido en Andalucía sin recibir esa ayuda a la dependencia. Entonces, todo eso ya lo hemos destapado y seguimos destapando cosas y es el primer punto de ese cambio. Y, por supuesto, ya estamos llevando a cabo los primeros puntos del programa, que son muchos, y ya se está empezando a notar el impuesto de sucesiones. Ahora ya es una realidad, la eliminación. También se va a beneficiar mucho el mundo rural, porque incluso en la campaña ahora al Congreso también apostamos por que en el mundo rural, en toda España, puedan beneficiarse de esa eliminación del impuesto de sucesiones y que actividades agrícolas puedan heredarse, o bien por familiares o bien por personas cercanas. Y creemos que en poquito tiempo, solo con la auditoría, ya hemos conseguido mucho. Recortar en altos cargos y poder utilizar ese dinero, con una primera muy buena gestión de esta nueva Junta de Andalucía, utilizar ese dinero, 25,5 millones de euros, ¿para qué? Pues para meter mano a esas listas de espera que son bochornosas que dejaron como herencia. Yo creo que ya se está palpando y que ahora ha empezado el cambio, pero lo que viene es la revolución. O sea que todavía podemos decir que hay mucho más. Hay muchísimo por hacer. Es que 37 años es muy difícil de cambiar de un día para otro, pero lo que sí tenemos es un objetivo claro, y es que Andalucía salga de las colas del paro, que Andalucía cree empleo, que en Andalucía puedan venir empresas para invertir, y eso ya estamos en el camino y el objetivo es claro y vamos a conseguirlo. ¿Consideráis que un gobierno en Madrid que pudiera ayudar a ese cambio sería algo positivo, entiendo? Por supuesto. Nosotros desde Ciudadanos estamos convencidos, Albert está convencido, todo el equipo está convencido de que el cambio en España va a llegar de manos de Ciudadanos. Ciudadanos tiene que estar en ese gobierno. Queremos que Albert sea el nuevo presidente de España, porque con el sentido común que Ciudadanos ha llevado a cabo durante todas las campañas que ya ha realizado, tanto en Cataluña como aquí en Andalucía, sabemos que el éxito para España es que Ciudadanos esté gobernando. En las encuestas hay de todo, parece que dan un aumento al gobierno actual, al Partido Socialista, y que el papel de Ciudadanos no sería tan relevante como en principio se podría esperar. ¿Nos las creemos? Bueno, nosotros siempre decimos, y lo comentamos la otra vez, que cuando yo iba de número dos, las encuestas son encuestas. Las encuestas del CID, de Tezano, ya eso es otra cosa, con lo cual ahí ya yo creo que esas no nos las podemos creer. Ahí ya la cocina es bastante buena. Ahí ya, esas ya, puedo decir que no nos las podemos creer. Pero lo que sí hay que creerse son las dos encuestas reales que se han hecho en España, que han sido las elecciones en Cataluña y las elecciones en Andalucía. Eso nos da alas, nos da energía y nos da motivación para creer en que el cambio en España también es posible. Esas encuestas las ganamos. En Cataluña, aunque no se pudo cambiar la situación, sí que es cierto que... Allí ganó Inés Arrimada, Jerezana, ganó en Cataluña y nosotros crecimos desde ocho diputados, nueve diputados, a veintiuno. Esto es una gran encuesta y es lo que nos da alas y energía para pensar que el cambio es posible en toda España. Resalta Mari Carmen, Jerezana, vecina, entre comillas, está tomando mucha fuerza el papel de Inés Arrimada a nivel nacional. Muchísima, porque además... No sé si ya podemos decir que Ciudadanos tiene recambio para cuando lo necesite para número uno o da la impresión. Lo que podemos decir es que tenemos un gran equipo y que creemos que Inés, así lo ha comentado, ella cree que también hay que ir a Madrid para solucionar problemas en nuestras comunidades. Y es un poco lo que aquí los candidatos de Andalucía también queremos. Queremos que Andalucía esté representado y darlo todo allí. Y lo que tenemos es un equipo, Inés está haciendo un trabajo fantástico, ha hecho un trabajo fantástico que a veces desde aquí a lo mejor no se valora, pero la vida allí para una política como es ella es muy difícil y lo está dando todo. Y trasladarnos al Congreso es seguir luchando. Y ella lo hace magníficamente y pertenecer al equipo que ella ha liderado en Cataluña y pertenecer ahora a ese equipo, juntos, todo es muy motivante. Ya en el Gobierno de la Junta habéis intentado hacer guiños a ciertas zonas, como por ejemplo esta de la comarca de la Sierra de Cádiz, en la que contamos con, yo digo, uno de los nuestros, porque todo lo que sale de la sierra es de los nuestros. Es nuestro. Con Miguel Rodríguez en la Delegación Provincial de Turismo. En las listas también se comienza a ver ese crecimiento que Ciudadanos está experimentando en otras zonas de la provincia y ya empiezan a hacer unas listas con respecto a las anteriores elecciones más repartidas, por llamarlo de alguna forma. Claro, yo creo que es imprescindible que el capital humano maravilloso que tenemos en la provincia llegue hasta la política desde la sociedad civil. Nos hemos incorporado mucho y la idea es seguir incorporando. Por ejemplo, Miguel, sabemos de su experiencia profesional, sabemos de su experiencia en Ciudadanos y creemos que hace un papel y va a hacer un papel fantástico. Y eso queremos, queremos seguir incorporando talentos y el talento está en la sierra, por supuesto, está en el campo de Gibraltar, está en las andas, está en toda Cádiz, porque Cádiz tiene mucho talento y hay que mostrarlo. Lógico. El guiño de Miguel ha gustado aquí, eso sí lo tengo que decir, porque hombre, poner en turismo a una persona de nuestra zona, en arcos, que pretende vivir del turismo, pues la verdad es que no conozco a nadie que haya hecho una valoración negativa. Es un gran profesional que además está muy implicado en arcos. Lo que pasa es que me parece que la vais a liar con el tema del candidato, porque aquí ya la pregunta es, ¿y ahora quién es el candidato de Ciudadanos? Yo creo que la pregunta es, ¿qué va a pasar el 28 de abril? Porque la verdad es que estamos viviendo ahora un tiempo un poco extraño, que están muy seguidas las elecciones generales, bueno, de las pasadas autonómicas, las generales y las locales, así que vamos a ir, como solemos decir nosotros, pantalla a pantalla y vamos a centrarnos ahora en el 28 de abril. Pero como los espectadores, sobre todo los de arcos, no me lo perdonarían, yo tenía que preguntar. Por supuesto. Que Miguel sea el candidato no se está contemplando ahora, porque ahora con una nueva responsabilidad supongo que tendrá que imprimirla. Miguel ahora tiene un trabajo maravilloso y ya digo, estamos centrados en lo que ya tenemos, que el gobierno de Andalucía cuenta con Miguel, una apuesta muy importante para Ciudadanos, para él y para arcos. Ahora habrá que abrir el debate del candidato más adelante. Claro, yo creo que sí, ahora nos vamos a quedar con él. Candidato, candidata, ¿eh? No, no, candidato en general. Candidato, candidata, claro que sí. El partido trabaja en ellos, siempre contamos con grandes personas en las agrupaciones, y eso hay que buscar talento y en eso está. En la sierra no paráis de crecer en determinados municipios. Entrar en un gobierno como el de la Junta de Andalucía, notáis que todavía, o es pronto para hacer una valoración, o da más respaldo en los pueblos, la gente empieza a tomarse más en serio en aquellos pueblos donde parece que las nuevas opciones políticas cuestan un poco más que lleguen, hay pueblos que no. Por ejemplo, Arcos, de hecho, ha tenido mucho que ver incluso en el nacimiento del partido en esta zona, pero a lo mejor hay pueblos más pequeños donde se tarda un poquito más en llegar, pero parece que… Yo creo que estamos creciendo, estamos haciendo un gran trabajo. Eso no quiere decir que los pueblos luego no te voten en las elecciones, sino que no hay estructura local. Sí, pero los afiliados están haciendo un trabajo, la organización está haciendo un trabajo fantástico para todas esas personas que quieren crecer con Ciudadanos, que quieren participar, que puedan llegar y sobre todo resaltar el hecho de que Ciudadanos es un partido que cumple sus promesas y eso llega a cualquier parte de la sierra, del mundo, y nosotros lo que prometemos cumplimos y eso es lo que sí está llegando. Algunos sitios tardan en llegar un poco más, pero eso se está viendo. Nosotros prometimos seguir apoyando, apoyar y seguir apoyando el autónomo, y cumplido está. O sea, quiere decir que con el impuesto de sucesiones, cuando tú cumples, yo creo que eso llega a todo el mundo y es muy positivo para todos. Volviendo a Madrid, que estamos de salto en salto entre Andalucía, la sierra y Madrid. Volviendo a Madrid, Ciudadanos nunca ha formado parte de un gobierno a nivel estatal. ¿Qué podrían encontrar los vecinos, además de las medidas que ya hemos hablado, algunas de ellas, en el caso de que Ciudadanos formara parte de ese gobierno o directamente liderara ese gobierno porque fuera la fuerza más votada? ¿Qué podrían encontrar los vecinos que ahora mismo dicen, no tengo claro si es mi opción o no es mi opción? Nosotros tenemos claras unas cosas. Lo primero, la educación. Una parte de la educación, el pacto por la educación, está aquí ya formándose en Andalucía, pero también necesita un apoyo del gobierno central. La tarjeta única sanitaria. Seamos de la Sierra de Cádiz, seamos del campo de Gibraltar, de cualquier parte de Andalucía, tenemos que movernos libremente por España, y eso es muy importante. Esa tarjeta única, donde estés, donde estés no sea un desplazado, sino que seas un ciudadano español, tengas los mismos derechos y puedas acceder a tu expediente y puedas vivir con la tranquilidad de que movernos por España no nos va a crear un problema o no vamos a tener una falta de asistencia en salud. Importante también el mundo rural, y quiero hacer hincapié porque es muy importante. Dicen que es una España vaciada, se está diciendo ahora, recientemente, hace un tiempo, y nosotros creemos que no, que es una España olvidada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, y para nosotros no es olvidada. Lo hemos demostrado que no es para nosotros. No está olvidada que la tenemos en mente, no en campaña, como hacen otros partidos, y queremos fomentar que las personas se queden en la sierra, que las personas sigan teniendo hijos en la sierra, sigamos creyendo en la sociedad del mundo rural, y para eso estamos apostando fuerte por eso, por seguir creando emprendedores, por todas esas zonas de difícil acceso de Internet, que es tan importante para poder emprender, todo lo que es la infraestructura del mundo rural hay que mejorarla, y que no se sientan olvidados por ciudadanos. Y yo creo que son unas cuantas medidas que esbozan bastante bien cómo queremos que todos seamos iguales, y que nadie esté olvidado. En general podemos decir que habláis de unificar, de ser iguales a nivel estatal, porque en cuestiones sanitarias, en cuestiones, lo que planteáis es una reunificación, no diría yo de competencia, pero sí de servicios, de derechos, en cuanto a asistencia. Más bien destinados no a unificar, porque está claro que hay unas competencias que son de la Junta de Andalucía, pero lo que sí tenemos que intentar es que todos seamos iguales, que Andalucía no reciba más que Cataluña, que Cataluña no reciba más que Andalucía, sino que todos podamos crecer económicamente, que tengamos una sanidad y un catálogo de servicios igual en Andalucía que en Castilla-La Mancha, porque tenemos que ser unos más y menos, es más que nada que podamos equilibrar toda España, siempre con medida, todo lo que esté en la Junta de Andalucía, por ejemplo, en una comunidad, seguirá siendo de esta comunidad, pero tener en mente que tenemos que trabajar para todo, y esa es un poco la idea. De hecho son muchos años de desigualdades entre comunidades, la realidad, porque siempre han sido los presupuestos un objeto de... Esto tú tiras para acá, y en eso nuestra tierra es siempre perdido, las cosas como son. Porque hemos encontrado unos partidos que lo que han querido es apoyarse con gente que le facilitaban ciertos votos para ciertas medidas, digamos, los decretacios, básicamente. Se han apoyado en Torra, se han apoyado en Bildu, y a Andalucía no le interesaba porque no había un partido que luchara por Andalucía tampoco. Entonces al final se pueden unir las dos circunstancias. El gobierno central ha querido buscar votos para su presupuesto, votos para su secretazo, y no ha querido gobernar para todos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, que el gobierno con Alvera Rivera a la cabeza y con Ciudadanos gobierne para todos y trabaje para todos. En Andalucía hay un experimento, una prueba, ese nuevo gobierno, Pepe Ciudadanos, ha estado Vox con su apoyo puntual, aunque Ciudadanos siempre ha dicho que yo no he pactado nada con Vox, eso que quede claro. ¿Algunos hablan de reeditar esa fórmula en Madrid? Pues lo que ya podemos decir es que lo que desde el Partido Ciudadanos hemos ya tendido la mano es al Partido Popular. Porque entendemos que estamos en un momento político en lo que mayoría absoluta en principio no van a contemplarse. Nosotros por supuesto salimos a ganar las elecciones y a liderar ese cambio. Y es Partido Popular el que tiene que pensar si quiere apoyarnos y gobernar en España para que España crezca. Eso es lo único que puede ser factible y en lo que estamos trabajando ahora mismo, en ganar y en que contemplado algún tipo de acuerdo sea un acuerdo programático, por supuesto, sin perder la cabeza, como hemos hecho aquí en Andalucía, pensando en los ciudadanos y no pensando en los partidos. Aunque es lógico que después, una vez que salgan los resultados parlamentarios, habrá que empezar a hablar para ver las opciones. Sí que es cierto que Ciudadanos sí que se ha alejado de la postura del presidente del gobierno, en este caso a nivel nacional, por eso mismo, por apoyarse en el separatismo, en determinadas cuestiones. Sí que hemos escuchado a Luis Rivera decir, ese no es el camino y nosotros no vamos a entrar en eso. Claro, es que a veces no sé si todo el mundo es capaz de entender lo que pasó en Cataluña. En Cataluña se dio un golpe de Estado y no podemos permitir que en España sucedan estas cosas. Entonces tenemos muy claro que con una persona que ha pactado con separatistas, que ha pactado con populistas, que ha dejado que se negocien presupuestos en las cárceles, creemos que no es lo bueno para España. Y por supuesto, Álvaro Rivera y el partido lo tienen clarísimo. Tenemos que luchar por todos los españoles, por los catalanes, por los andaluces, por los extremeños, por todos. Y eso no puede hacerse cuando hay un partido que en nueve meses lo que ha querido es gobernar dando la espalda al Congreso. No ha querido gobernar con el Congreso, no ha querido utilizar la parte legislativa, del gobierno, no ha querido legislar con decretazos, legislar con unos socios con bastante mochila atrás, muy negativa, y entonces ahí nosotros sabemos que eso ha sido algo muy grave para toda España, no solo para los catalanes, sino para toda España, y por ahí yo creo que ahí ha habido un antes y un después. De hecho Ciudadanos siempre se había caracterizado por decir, yo estoy abierto a todas las posibilidades, de antemano no digo que no a nada, entiendo que aquí son estas circunstancias las que llevan a decir, ese no es el camino, ese no es el partido, pero sí ese no es el camino. Nosotros somos un partido liberal, reformista y constitucionalista, y ese es el marco en el que nosotros nos hemos movido. El PSOE de Pedro Sánchez no cuida la Constitución, entonces hay líneas que no pueden pasarse, y lo tenemos que hacer como compromiso con todos los españoles, no es algo que nos levantemos por la mañana y digamos, no vamos a hacer gobierno con Pedro Sánchez, no, es que ha puesto en peligro a todos los españoles, y eso tenemos que defender a todos los ciudadanos. Ya a nivel personal nos estamos quedando casi sin tiempo, Maricarme, la local es un poquito más tranquila, ¿no? ¿Para mí? No lo sé yo. Pues si va a ser candidata a Jerez o algo. Ah, no, no, yo estoy tranquila, no, no, yo estoy muy tranquila. Y ya la liamos, porque tan intenso no sé si habría algún caso a nivel estatal que hubiera ido con tanto protagonismo a todas las elecciones. Yo creo que, de verdad, el hecho de que yo participara en las elecciones de Andalucía tenía un motivo mío propio, ¿no?, que era cambiar, estamos ahí, hay un equipo maravilloso, y el hecho de que los afiliados hayan apoyado también y me hayan animado, ¿no?, desde el partido me animaran a decir, oye, puedes hacerlo también en el Congreso, yo creo que ese es el objetivo de ahora y yo estaré ayudando y apoyando a cada uno de los candidatos de pueblos y ciudades de Cádiz porque así lo merecen, porque hacen un trabajo maravilloso a nivel local y necesitan de nuestro apoyo y ahí estaremos. Me entiendo que en lo personal es muy gratificante porque cuando formó parte de la formación de Ciudadanos la acogieron como una persona con mucha valía, con mucha proyección y, de hecho, ha caído casi de pie, ¿no?, se puede decir. De hecho, ya participaba en actos, recuerdo alguno, el turismo relacionado con Arcos, ¿no?, donde venía como vos experta y, finalmente, mira, parece que en el partido sí que, personalmente, se la están valorando mucho. Yo estoy muy contenta, muy contenta con los compañeros, muy contenta con cómo se han dado todo, cómo me han tratado. La verdad es que llegar como independiente a un grupo que ya está trabajando es de personas, tienen un corazón grandísimo porque Ciudadanos, algo que es, y yo lo digo siempre, que son personas con un corazón enorme que trabajan para personas y me han tratado magníficamente, me siento parte de ellos y vamos a seguir luchando por cada rincón de Cádiz y de España. Nos hemos quedado sin tiempo, pero la última pregunta que yo quería plantear, además no es casualidad que la haya dejado para la última, que es de lo nuestro, de Cádiz. Cádiz, el problema que tenemos es el desempleo, el paro, es nuestro problema crónico, ahora que se habla de un gobierno del cambio, de otra posibilidad de cambio en Madrid, podremos encontrar una vía para que, no es que queramos que otra provincia sea la que esté en la cola muchos años, pero sí para que ese mal endémico, crónico, vamos a llamarlo como quiera que sea, termine abandonando una zona tan rica, tan valiosa, que no sé si es que no sabemos explotar. Por supuesto, nosotros tenemos como prioridad. Ciudadanos lo tenía ya en las elecciones andaluzas, en las autonómicas, y yo lo sigo llevando como una bandera muy importante. Nosotros tenemos las personas, tenemos las ideas, tenemos la situación geográfica, tenemos el clima para emprender cuando quieres emprender en el mundo rural o en algo fuera de la empresa más urbana. Lo tenemos todo, pero lo que hemos tenido delante eran unas instituciones que lo único que han hecho ha sido ponernos trabas. Estuvimos visitando hace unos días en Arco, Arcobal, y nos lo comunicaban así. No puede ser que nos estén poniendo trabas, que lo único que hagan es poner problemas. Nosotros queremos crear empleo y para eso necesitan ayuda, ellos quieren crear empleo. Entonces tenemos que dar la mano a las empresas, no boicotearlas. Estas instalaciones magníficas, pero al final, si no ayudamos, parece que da la sensación de que han caído ahí en medio del campo. Lo han hecho ellos a pulmón, ellos como otras muchas empresas de la provincia. Y es muy difícil seguir creando empleo, y ellos crean empleo, cosa que hay que agradecer, que haya empresarios que quieran implantar, arriesgar y crear empleo. Para Ciudadanos, una de las banderas es que el desempleo en Cádiz baje. Lo ideal sería que desapareciera, pero tenemos que cambiarlo. Y vamos a cambiarlo haciendo políticas de incentivo, sobre todo, que vengan muchas empresas, que la gente que quiera invertir en Cádiz pueda invertir con tranquilidad, que las personas que quieran trabajar para una empresa tengan unas contrataciones dignas y tengan un sueldo digno, que los emprendedores que quieran emprender tengan facilidades para emprender y, a su vez, ellos crear empleo. Los impuestos no podemos tener asfixiados ni a las empresas ni a los particulares con impuestos. Tenemos que dejar que el ciclo económico fluya. Para eso necesitamos tener dinero para gastar de nuestro trabajo y que haya empresas que puedan implantarse y crear empleo. Yo creo que el problema ha sido que hemos estado olvidados, que Cádiz ha estado olvidada y, cuando no ha estado olvidada, solamente ha tenido problemas por parte de la Administración. Eso se acabará así con Ciudadanos. Ya está empezando a funcionar en Andalucía y en España lo conseguiremos también. La fórmula de poner boca abajo al pequeño empresario, que al final es lo que hay en nuestro país, pequeño autónomo, pequeño empresario, creo que es una fórmula. Eso no funciona. Ya lo hemos visto, ya lo hemos comprobado. Alguien que quiere emprender, que tiene una idea, que tiene un poquito de dinero, muy poquito, y que quiere emprender con lo que eso cuesta, que es que el que no lo ha vivido es que no lo entiende. Estos políticos que han llegado desde el inicio a la política no pueden decirme que saben lo que es emprender o no me pueden decir que saben lo que es estar en paro. No, no pueden. Y nosotros que llegamos con esa idea de transmitir también nuestras experiencias, pues queremos exprimir a los autónomos, que ya bastante tienen con levantarse cada mañana, sabiendo que tienen que empezar el día como si empezaran a cero. Ya suficiente tienen. Muchas gracias por habernos acompañado, Maricarme. Que haya suerte en este nuevo reto personal. No lo dice usted, lo digo yo. Tiene pinta de que va a ser congresista parlamentaria. Parlamentaria, parlamentaria, y esperemos que haya suerte, porque lo que le digo a todos los invitados, al final la suerte del político que asume responsabilidades es la suerte de todos. Exactamente, que lo que consigamos aquí en estas elecciones redunde directamente en Cádiz, eso queremos. Muchas gracias por acompañarnos y por estar pendiente de la Sierra de Cádiz. A ti. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más protagonistas aquí en Pueblo Abierto. Hasta ahora. Pueblo Abierto